Se trata de la clausura de un curso enmarcado dentro de nuestro programa Cali. Es el segundo grupo que formamos este año a través del que trabajamos en itinerarios personalizados de inserción sociolaboral dirigido específicamente a mujeres gitanas. Estos itinerarios se realizan tanto en sesiones individualizadas como en sesiones grupales y culminan con una formación siempre enfocada a la apertura del horizonte al mercado laboral. Son unas acciones siempre dentro del ámbito prelaboral para vencer una serie de obstáculos que concretamente nuestras destinatarias, que son las mujeres gitanas, encuentran en su día a día y en su entorno, en la sociedad en general, existen una serie de factores externos e internos que hay que vencer para estar preparados de cara a, en un futuro próximo, una búsqueda de empleo efectiva. Y hoy ponemos la guinda a nuestro curso Cali y queremos hacerlo a través de un acto, sobre todo homenaje a ellas, a nuestras participantes, porque entendemos que es una manera también de visibilizar a la mujer gitana, de visibilizar su labor y también de reivindicar que es necesario trabajar en la lucha por la igualdad de oportunidades y contra la múltiple discriminación que sufren las mujeres gitanas. ¿Este curso va tan es continuidad? Este grupo finaliza ahora, puesto que estas mujeres van a pasar a realizar otro tipo de acciones canalizadas a través de otros programas, concretamente nuestro programa de empleo a acceder, son derivadas directamente a este programa y aquellas que están interesadas en retomar estudios, que también existen mujeres que, dentro de las acciones que realizamos, la motivación hacia la formación es una de las acciones fuertes. Y, bueno, se canalizan tanto los programas educativos como de empleo. Este grupo finaliza ahora porque lo que vamos a hacer es comenzar con otro nuevo grupo, de manera que se realicen acciones con otro grupo nuevo de mujeres y puedan ser derivadas igualmente al resto de nuestros programas educativos y de empleo.